Hoy nuevamente reuní muchas personitas en la comunidad de mi Discord para grabar este video Tratamos de dominar el servidor de Blurky, un servidor de Vox PP en el cual tratamos de conseguir una de las mejores armaduras en la modalidad de Dragon Ball Así que gente recuerden que si quieren participar de este video no olviden unirse al Discord que recuerden que siempre estoy en llamada Y bueno se agradecería mucho si se suscriben dejando un like, un comentario hasta activando la campanita Y recuerden que tengo mi servidor de Minecraft por si alguno se quiere conectar van a tener el IP, el Discord en la descripción para que se unan Recuerden que todos los sábados hacemos Keyall y estoy en directo en Twitch y también en Youtube así que los invito a seguirme Y de paso unirse al Discord que ahí tienen todas las carpetas de configuraciones de Badlion, tienen texture pack para que las partículas no se vean Así que bueno recuerden pues eso y vamos a pedir una metita de 300 likes como siempre Y pues quiero que me comenten si juegan en el servidor ese que en el cual grabamos hoy Y quiero que me comenten que armadura tienen Así que bueno espero que se queden hasta el final y espero que disfruten del video Ya sé que podemos hacer, probamos un servidor Ya entre, entre, entre ¿Vamos a jugar Blurkit? Uh, Vox PP All se llama, a ver si tiene más gente ¿Blurkit MC? Sí ¿Blurkit MC? ¿En Dracoal? ¿Qué modelo? ¿El All? A ver déjame ver, déjame ver, vamos a echar un vistazo todas Dragon, Dragon, Dragon A ver vamos a entrar a la de Dragon Ball Uh, el mapa eh A ver la de Dragon Ball Picoro, Trunks, Goten, Machine Book, Gohan, Xenosama Uh, a ver voy a explorar el mapa a ver Barra clan, create dominando Ahí te va a crear el clan A ver dígame, vengan acá Vamos a invitarlo para que esta vez no sea como el otro video que grabamos En el cual eh ¿Elivan? 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 Exactamente, 100.000 monedas para crear un clan En cambio aquí ya podemos crear el clan y nos invita a todos ¿Este está aquí con la llamada? Ahí está, ahí te pide, ahí te pide ¿Elivan cuál modalidad? Eh, Dragon Ball Farmen todo lo que puedan Si me consigo una armadura decente Recuerden que yo mato gente Así que podemos matar gente y les consigo más loot ¿Vale? Así que Te voy a mandar al tral de Elivan Dale, estoy en la mina Picoro, ¿vale? Bien Parece que está caro este Dragon Ball Z Pero no importa, lo vamos a dominar igual Sí, está carísimo Tomen, tomen, tomen Acá les dejo unos bloques que me sobraron Voy a la mina Trunks Bueno Dime Elivan, ¿te sirve un kit de beta? Sí, bro Obvio que le sirve Si me equipan rápido ustedes va a ser más fácil Pero mejor si farmeamos también, eh Así nos farmemos todos Bien, bien, bien Ah, solamente las litras Ah, ok, bien Tomen, tomen, tomen Aquí le falta bloques Trunks Toma tú Después de la Trunks ¿Cuál sigue? Eh, Goten Ah, ok Viene, viene, viene a oro Viene a oro, no hay nadie en oro Goten, voy Déjame conseguir esta armadura y voy a la mina ahora Ay, Pepe, acá Necesito solo poner el Oskan, por favor ¿Me puedes regalar un poco? Sí, bro Yo farmé todo mi inventario y solo me dieron tres Elivan, yo farmé todo mi inventario y solo me dieron tres manzanas Ok, ok Está ready, Carcore Me gusta, me gusta Igual, esto no va a facilitar Ahora que me estoy dando cuenta, es verdad El Spawn Los Aldeanos Son parecido a mi servidor de One Piece, loco 100% Voy a comprar rockets Porque necesito rockets Bien, ya compré pociones de fuerza Compré telarañas Y compré sisayas por las dudas Eh, después de la mina Trunks ¿Qué seguía? Deja, a ver Eh, mina Mashinboo Mashinboo Mira, Mashinboo y Pepe Sí, sí hay Pepe Sí, sí ¿Quién es este? Ok, tengo pociones de fuerza y telarañas, ¿vale? Así que podemos sobrevivir Por mí, por mí, por mí No, no le peguen a Elivan No le peguen a Elivan A Elivan, no le peguen ¿Quién pegó? Elivan, toma Elivan, toma Elivan, toma Vale Bien, 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 bien Elivan Elivan, por favor, escúchame Hay un Zenozama en Eh, en Majinboo Por si acaso No vayas Vale, vale Tranqui, tranqui Me dropeó en Majinboo Casi me dropea Estamos en Latinoamérica Había un Zenozama ahí Le peleó el Zenozama Sí, ahí está ahí Eso, eso El Zenozama es el mejor kit Tonto Pero Me tiro poción Me tiro poción de fuerza Mira, mira, mira ¿Y tú crees que lo vas a matar? Lo humilló en dos segundos Amigo, lo que pega Lo que se mueve, ¿viste? Velocidad 20 Tiene que Elivan, estoy un corazón Y no tengo manzanas Qué veros van se pierde Dale, dale Dale, dale, dale A ver Cuidado, cuidado Estás en Estás en Blurket En Blurket Estás en Escondida Aquí estoy transmitiendo No, pero ahora la veo bien Uh Bien No, mi espada mejor Espada Listo, puse mi ojan Y me quedan las elitras Bien Solamente las elitras La espada y el casco, ¿no? Ahora lo farmeo Tranqui, tranqui, tranqui Sabía, lo vi Lo re vi la pinta Le vi la pinta El chabonese Ok Yo no soy ¿Yo qué? Acá hay uno Un B No, yo me morí De hecho, casi me mueren Estos dos corazones Aquí me da comida Aquí me da comida Aquí me da comida Estoy en Bajin Bum Me morí Me morí Ay, no, me morí No, no, no Tranqui, tranqui, tranqui Me mataron ¿Te mataron? No Tengo que hacer una jugada rápida Acá para mejorar las elitras Vamos El Iván ¿Quién es al Goten? ¿Quién es al Goten? Uy, 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 uy Casi muero, casi muero La jugada de las elitras Me saqué las elitras Para farmear Casi me matan, boludo ¿Quién dime? Yo estoy farmeando Recién conseguí Cuatro manzanitas Escucha ¿En qué kit vas, Elivan? A ver, ahora voy a farmear a Gohan Estoy en Gohan farmeándote, Elivan Estoy en Gohan farmeándote Me matan Me matan Atrás hay un pibe Que me está matando Uy Voy a matar a Gohan Acá voy a matar a Gohan Voy a matar a este Voy a Tengo full main book ¿Dónde están? ¿Elivan? ¿Te ayudo? Uy, amigo ese pibe No, no, déjalo que Después Epa, jame Yo le peleo a usted Yo le peleo ¿Por qué es tan rápido? ¿Por qué es tan rápido? Porque compré pociones de velocidad y fuerza Uy, se quedas Uy, se quedas ¿Qué me ha hecho? ¿Dilan? ¿Dilan ven a ayudarme a Majin Bu? Uy, amigo, le dejaron a nadie Les pelea, les pelea Tengo miedo Por favor Por mí me ha malo Porque me falta la cabeza El pico Me falta nada más ¿Tenés el compre Majin Bu, Elivan? Sí Tengo tres, toma Ay, no, llegó un Jiren Yo me voy Estaba justo trayendo Uy, no Elivan Me morí Me morí Me morí Eh, Majin Bu Vayan, vayan Por si lo pueden Voy, voy, voy Voy, voy Ah, lo siento, lo siento Cap, cap, cap No, me morí No, no Uff, Dios Traten de Un Jiren Digo, un Usama No tengo rocket No tengo rocket Alguien que me dote Toma ¿Quién, quién, quién, quién? Tengo Tengo rocket Vene, estoy acá De acá De boca Voy Dejamos que acá Hay un Zenozama Que no está Vaya, si es mejor Ah, Freezer ¿De los lados Te doy los bloques? Voy, voy, voy Holden, Freezer Se trapearon Se tiró Se tiró ¡Duropeo! 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 ¿Dónde, dónde? Estoy acá En Gohan Y estoy en medio Se trapeó, se trapeó, se trapeó ¡Quién, se trapeó! ¡Mátan un Zenozama! ¡Mátan un Zenozama! ¡Pero este Gohan es... ¡Dios mío! ¡Mátan un Zenozama! ¡Vengan! ¡Me muero, me muero! ¡Mátanlo! No, ya no Está respirando No puedo No tengo cohetes Estoy a dos corazones ¿Dónde está? ¡Pero este Zenozama! ¡Pero este Zenozama! ¡Ayuden! ¡No! ¡Se escapó! ¡Loco! ¡Qué suerte! ¡Me dropearon! ¡Me dropearon! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Voy Estamos aquí en plena acción Con estos pibes ¡Se reestableció! Bien Ya, ya Lo farme, lo farme yo Tranqui, tranqui ¡Está el Zenozama! 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 ¡Ey, brother! ¡Listo! ¡Motaron a uno! ¡Dropeé, dropeé! ¡Agarra tus cosas! ¡Agarra tus cosas! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena! ¡Agarramos tus cosas! ¡Agarramos tus cosas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bola! ¡Queda! ¡Me quedé a dos corazones! ¡Casi muero yo! ¡Ahí te vengo! ¡Muy rápido! ¡Eliban! ¡Uh! ¡Qué suerte que tengo! ¡Dime! A la pregunta, ¿cuál es el server donde, digamos, se pagaron para que haya muchos discriminadores? ¡Uy! ¡Tengo demasiados compres! ¡Qué buena! ¡Uy! La mina Golden Freeza está complicada, ¿eh? Parece que el truco está en ir farmeando las siguientes minas, porque parece que no hay nadie. Así hay poquita gente. Bueno, hay bastante gente conectada. Pero los pibes que nos están intentando matar, se quedan en esas minas. Así que podemos farmear las siguientes. ¡Puedo dar compres! Este... Majin Bo, tengo 18. ¿No? Necesito un pico para ir a minar, oro. ¡Uy, amigo! ¡Que instamine! ¡Uy! ¡Mi arriesgo! ¡El que no pierde, no gana! ¡No, imposible! ¡Intercambio! ¡James! ¡Dame mi pico! ¡James, dame mi pico! ¡Uy! ¡Quiero que lo pierdan! ¡No hay Majin Bo, me se presicione para intercambiar! ¡No se fueron! ¡Un momento! ¡No, no se fueron! ¡No, no! ¡Nica! ¡Nica, por ahí que se van! ¡Oye, se tomaron fuerza! ¡Ese me quedaron 68! Como dicen por ahí, la persistencia es al maestro. Así que no hay que rendirse. ¡Uy, amigo! Ok, no hay nadie. Ahora voy a farmar. Ah, sí, sí, hay gente de aquí. Mira, en la Jiren, en la Jiren, nunca hay nadie. Bueno, ¿qué voy a intercambiar? ¿Más ganas de oro o pociones? Pociones, pociones. Yo cambio manzanas doradas. Puse, puse y le hay una chulka para intercambiar. Chulka, chulka, chulka. ¿Qué es lo que vale? ¡Me morí! ¡Ah, qué pesado! ¡Uh! ¡Ah, qué asco! Casi me muero, loco. Yo estoy ya consiguiendo, ahora consigo las elitras de... No, mejor en el ofán. Pociones, llenas de fuerza. Necesitamos tres, ¿no? Precios que llenen de pociones de fuerza. Paz. ¡Ah, qué bonito! No, no vas a ver más ganas de oro. Necesito. Pa, pa, pa. Ok, espada de vegeta, alitras de vegeta. ¡Uh, bien! Me sirve. ¡Uh, me sirve, me sirve! Yo no morí ninguna vez. Yo tampoco morí. Yo soy muy bueno, bro. Me queda medio cora así, pero no me morí. Dan, con el piche. Elivan, con el piche. Elivan, con el piche. Elivan tiene algo que siempre cuando va a morir... ¡Ah! Literalmente, una suerte. Elivan, está con el piche. Elivan, la palabra más dicha en tu video con sus espectadores es... ¡Dios! ¡Uy, amigo, lo hice comer notch! Casi me muero. Me morí. Ahora sí me morí, bro. 100% me morí. ¡Ah, no! Tengo una suerte, amigo. Es que me caigo una telaraña y es imposible salir, pero bueno. Elivan, Elivan, Elivan. Elivan, Spawn, Spawn. Encontré algo. Voy, voy, voy. Déjame... Elivan está bendecido y nos reza. ¡Me están regalando Pulpícoro! ¡Me están regalando Pulpícoro! Bien, bro. ¡Me regalaron Pulpícoro! Sí, pero no sirve de nada. ¿Dónde vas, Elivan? Te veo. Me morí. ¡Ay, no me morí, no me morí! Tranqui, tranqui. Estoy en la mina Goku. Mina Goku, Mina Goku. ¿Moriste o no te moriste? Bomba respawn. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. ¡Esta! ¿Quieres que te pregunte que nos amas? ¡Esta! ¡Qué pesado, broder! Voy, 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 voy. Necesito ayuda en Mina Go. Hay uno con 50 personas. ¿Están, eh? Voy, voy al spawn, voy al spawn. ¡Ay, no! Elivan, primero venga al spawn. Te doy algo. Voy, 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 voy. ¡Uy, me golpean! ¡JJ! ¡Ah, no! Ya, ya estoy aquí. ¡Uy! ¡Voy acá! ¡Voy acá, voy acá! ¡Voy atrás estoy yo, de verdad! Guardo... ¡Elivan, delivan! Ahí está. ¿Dónde te viste? ¿Te mataron de Elivan? ¡Ah, no! No, 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 no. Tengo Kid Picoro, me lo regalaron. ¡Bien, bro! Estoy acá. ¡No se dice el sueño, estoy embargado! ¡Elivan! ¡Elivan! Estoy censurado. A ver qué me va a regalar este pibio, a ver, espera. ¡Elivan! ¡Ayuda, Eli, mira! ¡Hola! ¡Un espada, Vegetta! Ok. Dame la espada, Vegetta, y yo te doy esa. La que te empresteé primero. Dame la espada, Vegetta, y yo te doy esa. Toma la espada, Goku, entonces. Ah, es lo mismo. Ok, bien, bien. ¡Regálenme una espada, regálenme una espada, por favor! ¡Uh, amigo, espada, Shiren, loco! ¡Me regálen una espada, por favor! Amigo, graba tu vídeo ya mejor, ¿no? Bien, bien, bro, bien, bien. Elivan Teresa... ¡Uh, eh! ¡Uh, eh!